6 están averiados Hola amigos, aquí Artax3 te transmitiendo Bienvenido de nuevo al canal, bienvenido de nuevo a Destiny En esta ocasión vamos a ver un poquito un arma que acabo de conseguir en uno de los asaltos, en el asalto de Saber Caído que ya sabéis que están en armas exclusivas en los asaltos de Playstation y en esta ocasión, en ese asalto, pues puedes conseguir esta ametralladora, la misión de varón es una ametralladora bastante chula vamos a ver ahora, explicaré un poquito los dopes con los que me ha venido, que no están nada mal vais a ver el vídeo en el momento en el que me la dan ahora y lo dan al derrotar a Saber, al matarlo o sea, podéis hacer a lo mejor el asalto una vez y que os lo dé o podéis hacerlo 20 veces y que no os lo haya dado o sea, eso le ha tocado así que nada, estáis viendo el vídeo y ahora cuando termine, pues empezaremos a ver un poquito los dopes que tiene, que la verdad que no está nada mal y tiene muy buena pinta viene con daño por arco cosa que viene bien para el asalto de Tannis por ejemplo, el de Onigul, que ya sabéis que son de daño eléctrico me viene con contrapeso para que tenga mayor estabilidad munición saltarina munición con envoltura cerámica que rebota en la superficie dura su densidad extrema le permite llevar más munición en la reserva el mayor peso hace que el manejo del arma sea más lento cañón reforzado aumentaría el alcance, pero bajaría la estabilidad y espalda de Aegeus este arma genera daño original contra el Minotaur Opex cosa que nos viene también bastante bien como último, P.E.R.I. viene a Patito Frenético que las bajas con este arma aceleran la velocidad de carga durante un tiempo breve cosa que también está bastante bien porque ya sabéis que muchas veces nos pillan en plena recarga a lo mejor en el P.E. o en el P.E.P.E. y es en el momento en que nos pueden matar así que nada, otra cosa que os quería decir ya sabéis que hace poco me he unido al clan de SIDAR voy a hacer cositas con ellos en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página donde podéis encontrar un montón de información de Destiny un montón de ellas seguiré subiendo más cositas, también haré vídeos sobre cosas que el otro día estuve hablando con uno de los redactores vídeos de clases y subclases para el PVP que creo que va a ser bastante interesante y lo que os digo siempre, ya sabéis, like, favoritos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto, chao dale a like y suscríbete